Luego del gran triunfo, queremos pedirles a los vecinos de Ushuaia que nos acompañen votando a nuestros concejales, para que desde el Consejo Deliberante trabajemos por nuestros jóvenes, luchando contra las adicciones, para lograr un verdadero acceso a la tierra y la vivienda, por el empleo genuino, por una ciudad para todos. Les pedimos, nos acompañen, votando la lista 162 de Forja.